En este 2022 se retoman las actividades patrias en septiembre y desde ya la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se está preparando para todo lo que conlleva. Eso sí, a diferencia de años pasados, en esta ocasión se promoverá la realización de diferentes actividades en las comunidades. Así lo expresó el director regional, Rolfo Hernández, quien precisó que la intención es motivar la realización de actividades patrias. Manifestó que en San Isidro del General por supuesto se va a llevar a cabo el desfile, pero con la participación de los circuitos 01 y 03 que están cercanos. Con ello se quiere motivar a las demás comunidades a que se sumen organizando sus desfiles para apoyar a sus estudiantes. Es aquí el momento y les pido también el apoyo que se tenga que generar con la comisión que se vaya a designar y los representantes del Ministerio de Educación. Igualmente el 15 de septiembre con las actividades que se vayan a celebrar, los eventos, tengo entendido que es un evento bastante masivo y bastante atractivo. Bueno, tengo que decirles que este año sí la exposición va a ser que cada uno de los centros educativos y cada una de las comunidades va a planificar las actividades en sus comunidades. No es que vamos a separar y vamos a hacer una sola aquí en el centro, no. Aquí en el centro posiblemente van a estar dos circuitos bastante grandes que va a ser el 01 y 03 que son los más cercanos y algunos centros educativos que se van a poder asumir al evento como tal. Pero lo que se quiere es que en las comunidades se celebre, las escuelitas más cercanas puedan ir y decir bueno aquí estamos presentes y vamos a celebrar todas las actividades en cada uno de los pueblos. El director regional además dijo que se espera trabajar en temas como el recorrido de la antorcha y el desfile de los faroles entre otras. Pedirles desde ya a ustedes, señores del Consejo Municipal, el apoyo para lo que es los temas, las actividades que se van a celebrar el 14 de septiembre y 15 de septiembre. Ya viene esta fecha, el día de hoy ya trasladamos un documento, estamos esperando algunas directrices del Ministerio de Educación. Por muchos años me tocó trasladar la antorcha de la libertad que salía a las 12 de la noche de las ruinas de Cartago. Mi persona junto con el director regional y varios supervisores encendíamos con un grupo de estudiantes a las 12 en las ruinas de Cartago. Y nos trasladábamos hacia las diferentes zonas, una hacia el Caribe y otra hacia la zona sur. Y muy gustosamente traía esa antorcha hasta el empalme donde los santos recibía esa antorcha y la trasladaba aquí a Pérez Celedón. Pues por las situaciones de pandemia, que es muy entendible, se tuvo que suspender en estos dos años, pero ya creo que es momento de volver a retomar de una forma muy responsable este acto tan significativo para nosotros como costarricenses a la hora de decir que somos un país libre. El comunicado se espera pronto y las indicaciones a todos los supervisores sobre este tema. A los señores supervisores, a los señores directores y directoras, ya en su momento se les va a dar el banderazo para que comiencen y ya poder ir preparando una actividad bien bonita, bien merecida para nuestros niños y nuestras comunidades. Además, Hernández aprovechó para solicitar el apoyo económico correspondiente al Consejo Municipal para las actividades patrias y el apoyo a la Comisión Cívica, que se espera integrar próximamente.